Pues tenéis el gusto, la satisfacción, el placer de estar hablando conmigo, que soy Íñigo, Íñigo Ortega. Yo que tengo la opción, pues llevo un año como de... Que me vienen las cosas, que igual no esperaba y... ¿por qué no, no? Y pruebas y de repente, uy, esto me provoca un cambio en mí. Me siento muy vivo, sobre todo este año, tanto cambio, tanta... La rutina y un dinamismo así como muy monótono, al final es como... Hay un momento que, uy, esto... Y por alguna... No suelo decidirlo yo, además, hay alguna razón que hace clac y me surge algo en la vida. En mi caso, yo quería ser bombero. Desde así, ¿eh? Joder, ¿cómo te pega ser bombero? No sé si por la estatura o por... Siempre he hecho deporte y así. Bueno, yo considero un poco rebelde aquel que es como muy echado para adelante y es un... Tiene un... Un poco ese rol de líder, ¿no? A veces sí que siento... Me siento líder porque me han hecho. De eso que estás en un grupo, surge alguna... Una decisión que tomar y es como... Nadie la toma, pues hay que tomarla, ¿no? Y porque crees que es la buena... A mí me gusta mucho improvisar, ¿no? Entonces, en las improvisaciones son todo propuestas, ¿no? Y aceptar las de las que pasen, ¿no? Y digo, uy, esto ha pasado... Pues fíjate el murciélago este tal, ¿no? Y las propuestas está guay. Es... Estate tranquilo porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, ya, pero es que es todo lo contrario, ¿no? Es... Si no me das una pauta, algo a qué agarrarme... Te crea mucha inseguridad. Pero es esa inseguridad la que te provoca el búscate tus herramientas, ¿no? La capacidad de saber qué me está pasando y ahora quiero que me den y enriquecerme y... Y mira qué guay todo lo que me viene y decidir, ¿no? Esto no. Esto, uy, pero esto sí, esto lo guardo y tal. O incluso cuando tienes la borrachera mental también o... Vale, vale porque no soy capaz de más. Pero sí, esponja... Me gusta esa. De cuestionarme las cosas, igual. Cada vez lo hago menos. Al final me hace tomar una decisión que creo que es la adecuada, pero que normalmente suele ser con la que he partido, o sea, entonces ese momento de estar ahí rayándome un poco, cuestionándome las cosas. Pero bueno, es que yo no lo veo como trampa y es que soy así. Tengo la puta manía de agradar y a veces caigo bien a quien me cae mal. Y es súper incómodo. Permítete el... Muy mágicas, sí. Hay mucho pum, pero hay mucho fum. Entonces esos momentos fum es como... Y son los que más o menos a los que te agarras, que me gustan un montón, y los que te hacen a mí por lo menos sentirme muy vivo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!